Próximamente la obra teatral El Virus No Tiene Corona comienza su gira en todo el interior de la provincia del Chaco y luego va a estar visitando también la provincia de Corrientes y de Formosa. Pero la primera localidad del interior provincial será la de Charata. Es por eso que dialogamos con su intendente Alejandra Campos. Vamos a ser creo una de las primeras localidades que fuimos seleccionadas para recibir esta obra de teatro. La cual se piensa que sea totalmente gratuita. Así que hablando un poco con los organizando todo para hacer el lanzamiento, para hacer una buena difusión. Para que la gente pueda ir a disfrutar de esta gran obra de teatro y con artistas chaqueños que es lo más importante de todo. ¿Qué significa para la localidad de Charata que una obra de esta envergadura con tantos artistas en escena pueda llegar a la localidad? Sí, la verdad que contenta que nos hayan elegido porque me dijeron que somos 5 o 6 localidades nomás donde van a ir. Así que bueno, nosotros desde Charata siempre orgullosos de poder generar estos nuevos tipos de espectáculos en lo que es la agenda cultural de Charata. Esto es más que un orgullo que entre en nuestra agenda cultural y poder brindarle a Charata este tipo de espectáculo. Que como vos bien decís, hay mucha gente que no se puede trasladar. El teatro cada vez está sumando más ahí en Charata, por eso es el acompañamiento nuestro con la gestión de la cooperativa que maneja el teatro. Porque creemos que de esto se trata la cultura, de poder colaborar nosotros en que crezca todo lo que es el mercado de artistas que tiene Chaco. La intendenta tuvo la oportunidad ya de poder ver algo de la obra, ¿les comentaron algo de qué se trata? Me estuvieron comentando un poco, queremos ver si van algunos artistas para hacer el lanzamiento. Entonces estaría bueno generar esa expectativa en que la gente conozca de qué se trata y bueno, se entusiasmen, o sea. El virus no tiene corona. Muy pronto. Gira 2022.